Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar reservas al artículo 1, 2 y 5. Gracias, presidenta. Presidenta, pues el Senado de la República está hoy aprobando una reforma muy importante para las y los mexicanos, sobre todo en una condición como la que hoy vivimos a nivel mundial con una pandemia sobre COVID. Y esta reforma que hoy vamos a aprobar, espero, que ya hicimos en lo general, sin duda refrenda el compromiso que tenemos en el Grupo Parlamentario de Morena y en el gobierno de México con la salud de todas y todos los mexicanos, que plasmamos recientemente en el artículo 4º constitucional y que permitirá sin duda que tenga plenitud en el ejercicio de los derechos. Yo estoy proponiendo algunas mejoras que pueden ser relativamente menores, pero que permitirán que esta ley beneficie de mejor manera a las y los mexicanos. De esta forma México se plantea, se va a plantar ya ahora en un escenario de mayor igualdad ante los países socios en este tratado, en el nuevo tratado comercial, el T-MEC. En esta crisis económica, sin duda, México ha mostrado un talante muy distinto. Nuestro país ha ido ganando el respeto que se había perdido en otros países. Sin duda, con ahora nuestro principal socio comercial, Estados Unidos está viendo a México de una manera muy diferente a la que se veía hace apenas dos años. La manera de expresarse del presidente de los Estados Unidos respecto al presidente de México muestra un poco de este respeto que se ha ido ganando a fuerza de congruencia y de actuar de manera institucional y correcta, no de forma facciosa. Y entonces, en este ámbito, viviendo la crisis económica que estamos sufriendo por consecuencia de la epidemia de COVID, en México la respuesta del gobierno ha sido contundente por primera vez para aquellos que menos tienen. No sólo los programas sociales que hace unos meses votamos todas y todos ahora como derechos, no como beneficencia, sino como derechos para muchas mexicanas y mexicanos de los más vulnerables. Entonces, no sólo eso, sino que el gobierno se ha volcado en apoyos a través de tres millones de créditos a la palabra para micro, pequeñas y medianas empresas en este país que se han dado de manera expedita y que permiten que haya un flujo de recursos constantes y además ayuda no sólo a las empresas formales, sino también a los pequeños empresarios que prestan por necesidades y por dificultades en la informalidad. Esta ley que ahora aprobamos surge como parte de una lucha histórica de Morena que hemos estado impulsando contra aquellos que hace mucho tiempo querían, hace un tiempo precisamente incrementar el IVA en alimentos y medicinas. ¿Sí se acuerdan de eso? Que iban por la aprobación en ese sentido y que logramos bloquear con el pueblo de México. Y hoy estamos respondiéndole al pueblo de México a través de una reforma que les va a permitir tener medicamentos genéricos de manera más oportuna, más temprana y que sea en mayor cantidad. Por supuesto que esos que son epidemiólogos de ocasión ahora también ocasionalmente se preocupan por el pueblo cuando nunca les ha importado. ¿Cómo se han solventado las crisis que se han vivido en este país con anterioridad? Pues siempre con los cuates, nada más, en beneficio de unos cuantos. Ahora resulta que los epidemiólogos feministas y demás de ocasión también van a resultar socialistas de ocasión. ¿Cómo la ven? Es muy importante además plantear que aquí ya hay algunos senadores que me han antecedido criticando que el presidente de México vaya a los Estados Unidos, porque el proceso electoral de Estados Unidos como nada más piensan como maquinaria electoral. Hay algunas personas aquí que sólo piensan como una maquinaria electoral, como el brazo electoral del Senado de la República, no como senadores. Entonces se preocupan por las elecciones de Estados Unidos. Hay una diferencia sustancial con lo que sucedía antes, cuando el actual presidente Donald Trump vino aquí y se le recibió con bombos y platillos, era candidato, no era presidente. Hoy nuestro presidente López Obrador irá a Estados Unidos como presidente a hablar con otro presidente que es socio de nuestra nación, nada más y nada menos el principal socio comercial de México. Por lo tanto, no hay para nada similitud. En otros tiempos, en este mismo Senado de la República, por aquella zona de allá, hubo algunos senadores de aquel entonces, de unos partidos por acá que se tomaron fotos, incluso con camisetas en contra de ciertos candidatos de Estados Unidos. Qué barbaridad, qué vergüenza, con la patria es primero a sus espaldas y exhibiendo panfletos electorales de otros países. Esos tiempos quedaron atrás. Afortunadamente, hoy tenemos un presidente patriota que nos representará con dignidad en una visita institucional a un país, porque no podemos parar las relaciones internacionales de nuestro país por los procesos electorales de otros. Entonces, eso para responder nada más a aquellos que dicen esto. Entonces, para concluir, presidenta, yo someto las reservas que presenté a consideración para mejorar esta ley. Es cuanto. Gracias, senadora. Gracias. 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 Gracias.